¡Alégrate, Richard! ¡Es la fiesta de todos los santos! ¿Qué? ¡No es Holloway! ¡No es todos los santos! ¡Halloway! ¡Ya sabes, calaveras! ¡Asustan! ¡Arañas! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Calaveras! ¡Niños sin ojos! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¿Has perdido algún ser querido, Richard? ¡Sí! ¡A la abuelita Amelia! ¡Y al tío José! Bueno, pues la abuelita Amelia y el tío José están ahora en el cielo. ¡Claro que están en el cielo! Con Jesús y con María y con todos los santos. Y están celebrando esta fiesta tan bonita de todos los santos. ¡Richard! ¿No te das cuenta? ¡No! ¡Ero! ¡Ero! ¡Ya verás! ¿Qué? No. Mira, Richard. ¿Tú piensas que la abuelita Amelia y el tío José van a salir, van a bajar para asustarte a ti? ¿Sí? ¡No! ¡Ah! ¡Ellos no! ¡Ellos no! ¡Y los otros del cielo también! ¡Tienen a muchos niños que quieren mucho! ¡Son buenos, Richard! Pues tú imagínate, Richard, que llega el día de tu santo cuando estés ahí en el cielo. ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué bien! Y tú imagínate que tus seres queridos que se han quedado aquí en la tierra... ¡Qué! ¡Ah! ¡Claro! Pues que se diría que en aquel día a darse sustos entre ellos. ¡No! 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 ¡Ese era el día de un santo! Pues el día del santo de todos los santos tenemos que estar alegres, Richard. ¡Alegre! ¡Eso! ¡Alegre! ¡Con todos los santos del cielo! ¡Que allí estaremos nosotros! Allí estaremos nosotros, Richard, con todos los santos y nos alegramos por ellos y con ellos. ¡Eso! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Hasta otra!